Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Te doy la bienvenida a mi canal Una Vida Creativa y a este episodio de podcast en el cual te voy a compartir un tema que me encanta que es hablar del proceso del desarrollo de la capacidad creadora. Mi nombre es Paula, soy artista visual y también una practicante de chamanismo femenino. Entonces te invito a que te quedes. Vamos a charlar un poquito y en especial vamos a ver lo que propone, dos ítems que propone el autor de Aprende a promocionar tu trabajo, Austin Kleon. Quédate, te cuento un poquito más. Bueno, te ubico en la escena. Iba caminando por Barcelona. Esa ciudad me encanta, me encanta. Ese día había decidido visitar el Museo Egipcio de Barcelona. Así que tomé un cafecito enfrente, un bar especializado en diferentes tipos de cafés. Ese día llovía, pero bueno, viste cuando comienzas a caminar y bueno, parece que hubiera música en el ambiente o era mi sensación espectacular la energía hermosa que se estaba sintiendo en ese momento. Todo era armonioso. No había mucho ruido. La ciudad estaba dinámica, pero no aturdía. Y tomé ese cafecito, me tomé ese tiempo escuchando una música muy linda. Crucé, visité el Museo de Arte Egipcio. Que bueno, voy a intentar hacer algún videíto para mostrarles. Pero si en algún momento, cuando todo esto pase del 2020, estas pandemias y todo esto, tienes la oportunidad, no te lo pierdas. Es muy linda la colección. Cuando salí de allí, caminé hacia la avenida. Y ahí, a dos o tres cuadras creo, más o menos, tendría que fijarme en el mapa, pero estaba la pedrera. Y ya era tarde para entrar, ya era tarde para conocerla por dentro. Entré entonces a donde? Al shop. A la boutique, digamos. Y eso es como una atracción fatal, verdad? Las boutiques de los museos para mí son como pequeñas cajas de joyas. Bueno, había hermosas, no sé, souvenirs, imágenes. Y había una parte de libros verdaderamente muy interesantes. El primero que voló a mí fue el Aprende a promocionar tu trabajo de Austin Kleon. Me encantó. Es un libro pequeñito, es un libro que me encantó. Es específico para artistas visuales y parte de un concepto que para mí es interesante, que es el concepto de abrir la forma de pensar, abrir la cabeza, abrir, digamos, el enfoque. Cambiar el punto de vista. Por eso en mi canal, cuando les cuento acerca de, por ejemplo, chamanismo, justamente el chamanismo, una de las cosas claves que plantea es rever a full y profundamente cuál es nuestro punto de vista acerca de todo. En general, nuestro punto de vista está muy, muy impregnado de programas adquiridos e incluso heredados o de otras personas o de otros sistemas. Y no chequeamos exactamente cuál es nuestro punto de vista acerca de las relaciones, el estudio, el dinero, de los temas claves. Nuestro punto de vista, bueno, eso lo podemos desarrollar, pero realmente es importante y tiene que estar en consonancia con realmente nuestro desarrollo, con nuestra energía y ponerlo al servicio de nuestro propósito, lo que queremos en la vida. El punto de vista es muy importante para el desarrollo del propósito de vida. Del libro les voy a comentar dos puntos hoy. Y si les gusta, me dicen y seguimos viendo un poquito más. Uno que me parece clave porque lo veo también, primero lo vi en mi propio desarrollo de creativa, voy a decir, porque por un lado siempre pinté, siempre, digamos, ejercí la docencia y por otro lado también tenía negocios creativos, como por ejemplo un taller de enmarcado y galería de arte, que lo tuve por 25 años en Ciudad de Buenos Aires. Realmente mi trabajo era muy creativo, no tenía nada de rutinario, porque cada cliente que yo enmarcaba, hacía una serie de trabajos, era totalmente exclusivo lo que hacía. Esto comenzó hace mucho tiempo y siempre, siempre mi enfoque era hacer algo exclusivo para que el otro lo disfrute en su hogar, en su despacho, en su oficina. Entonces todo para mí estaba impregnado de una visión creativa que la hacía en conjunto, ya sea con mis alumnos o ya sea con mis clientes. Bueno, pero esto es importante porque en el momento de desarrollar nuestra capacidad creadora, son dos puntos que me parecen, que tienen que ver. Aquí Austin nos dice, no puedes encontrar tu voz si no la usas. Uno de los temas cuando empezamos a hacer bellas artes es, tienes que encontrar tu estilo. ¿Cómo hago para encontrar mi estilo? Me preguntan algunas de mis estudiantes. Bueno, eso es todo un tema, pero ¿qué pasa? Si no trabajamos, si no nos desarrollamos, si no desarrollamos nuestro arte, el estilo no va a salir nunca. Eso puede ser un bloqueo, exactamente. Como no tengo un estilo definido, no pinto o pinto poco. Entonces, a la vez es un ciclo vicioso, un círculo vicioso que termina verdaderamente bloqueándonos. Siempre nos dicen, voy a citar aquí al libro, siempre nos dicen, tienes que encontrar tu voz. Cuando era más joven nunca llegué a entender lo que significaba. Me preocupaba mucho esto de la voz y me preguntaba todo el día si tendría o no la mía propia. Pero ahora me doy cuenta de que la única forma de encontrar tu voz es usándola. Está dentro de ti, es tu voz. Habla de las cosas que te gustan y tu voz te guiará. Aquí también menciona el tema de usar las redes, pero como forma, que esto es interesante, de autoobservación. ¿Qué es lo que realmente me interesa compartir con los otros? Y desde qué punto, esto lo agrego yo, desde qué punto de vista lo compartes. Y bueno, esta es una oportunidad actualmente, es una oportunidad extraordinaria. El hecho de, justamente, compartir. Dice Austin Kleon, suena un poco extremo, pero en el momento en que vivimos, si tu trabajo no está en la red, no existe. Todos tenemos la oportunidad de usar nuestra voz, de decir algo, pero muchos la estamos desaprovechando. Si quieres que la gente se entere de lo que haces y de las cosas que te interesan, tienes que aprender a compartirlas. Eso es verdad, pero también es verdad que antes de eso necesitamos un darse cuenta, un reconocer, como te decía, propongo yo, cuál es el punto de vista acerca de esto. A ver, ¿qué te puedo transmitir? Yo trabajé sobre eso desde qué lugar. Desde el lugar de que mi punto de vista está tenido de una comprensión o de una investigación acerca de las energías que nos mueven, que mueven nuestra creatividad. Entonces, primero, el reconocer qué energías, en realidad, en qué energías estamos creando, estamos viviendo. Incluso, en qué cultura, cuáles son las energías que están disponibles. Y cuál es nuestra mirada, si quieres decirlo en vez de punto de vista, acerca de. Entonces, mi mirada es acerca de la energía, acerca de la dinámica, que podríamos decir chamánica. Es decir, el chamanismo se fija en cómo uno orquesta, es la forma, el arte de orquestar las energías al servicio personal de sanación y también de poner estas energías armónicas, sanadoras, transformadoras incluso, de los demás. Pero bueno, aquí es un punto importante, vemos un punto bien importante de cómo encontrar la propia voz. Para mí es un proceso. Y luego, cuando comenzamos a tener en cuenta, a darnos cuenta cuál es nuestra forma de ver las cosas, podemos comenzar a comunicar o empezar a hacer ensayos. Tener un blog, la página de Facebook, claro, todo eso ayuda a que realmente comence. Pero siempre, siempre es un proceso. Y siempre vamos a estar alertas a ese proceso que está, cómo se va desarrollando, ¿verdad? Me parece que es interesante esta propuesta de realmente abrirse, mostrar y ver qué pasa. El segundo punto es, piensa en el proceso, no en el producto. Y esto es importante y lo trabajamos en pintura intuitiva. Él propone, enseña tu trastienda a la gente. Cuando un pintor habla de su trabajo, puede referirse a dos cosas diferentes. Por una parte está la obra, la pieza finalizada, enmarcada y colgada de la pared en una galería. Y por otro lado, la labor diaria que tiene lugar entre bambalinas en la trastienda de su estudio. Buscar inspiración y tener ideas, aplicar el óleo en el lienzo, etc. Está la pintura, el sustantivo y está pintar, el verbo. Esto es interesante, ¿verdad? Como en otros trabajos, existe una diferencia notable entre el proceso de trabajo y el producto de ese proceso. Tradicionalmente, los artistas han sido formados para concebir su proceso creativo como algo que deben guardar para sí mismos, ocultar. Eso es verdad. Es una tendencia, bueno, oculta y no muestres. Porque en realidad, ¿qué estás mostrando? Tus errores, tus imperfecciones, vistas desde un lugar, entre comillas, ortodoxo. Esta forma de pensar está articulada por, por ejemplo, el arte y el terror, ¿no? Por ese tipo de pensamiento, que es lo que importa a todos los espectadores, excepto a ti mismo, es el producto. La obra de arte terminada. Solo a ti te importa el proceso y la experiencia de dar forma a la obra. Sí, he leído de críticos de arte que decían, no me interesa para nada lo que pasa en tu taller, sino literalmente mostrame lo terminado, el producto y que sea bueno. Claro, hay que ahí identificar que es bueno para ese crítico, porque cambian bastante y porque además son críticos, ¿no? Eso es una visión, buah. Pero al margen, Austin sigue aquí diciendo, Se supone que un artista tiene que trabajar en secreto y mantener bajo llave sus ideas y sus obras en proceso, mientras aguarda tener algo lo suficientemente bueno para mostrarlo al público. Entre comillas pone, Los detalles privados sobre cómo se manufacturan las obras de arte resultan completamente carentes de interés para el público general, ya que rara vez son visibles o siquiera conocidos cuando se examina la obra finalizada. Él está citando a dos autores, Orland y Bales. Entonces está diciendo lo que piensan y es verdad, tradicionalmente se pensaba eso. Todo esto, dice Austin, tendría sentido en una era pre-digital, es verdad, siglo pasado, y cuando la única forma que un artista tenía de conectar con su público era a través de la exposición en una galería o de una revista o de un medio, digamos, ya donde se presentan las cosas terminadas, ¿no? Medios. Pero hoy un artista puede aprovechar la posibilidad que vende internet y las redes sociales para compartir lo que quiera, cuando quiera, prácticamente a un costo cero. Puede decidir exactamente qué cantidad o qué parte de su trabajo va a compartir y ser tan abierto sobre su proceso como desee. Puede compartir bocetos y piezas inacabadas, publicar en la red fotos de su estudio o escribir en un blog acerca de sus influencias, de sus fuentes de inspiración o de las herramientas que usan. Al compartir su proceso cotidiano y las cosas que realmente le importan, puede construir un vínculo único con el público. Para nuestros artistas, especialmente para aquellos que crecieron en la era pre-digital, esta forma de apertura y la potencial vulnerabilidad que conlleva compartir el propio proceso constituyen una idea aterradora. Eso es lo que escribía Edgar Allan Poe en 1846 y decía La mayoría de los escritores, los poetas en especial prefieren hacer creer que cuando crean lo hacen presa de una especie de rapto frenético, de una intuición extática y temblarían con la sola idea de que el público pudiese cotillar para ver qué sucede realmente en el estudio. Es verdad, tal cual. Sin embargo, a los seres humanos les interesan los demás seres humanos y lo que otros seres humanos hacen. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con esto, porque en realidad el artista no se muestra como lejano, inaccesible, como un ser que, como decía, realmente con una inspiración repentina, como tocado por una vara. En realidad, la vida en el estudio es de horas y horas de trabajo, de prueba, error, de procesos que verdaderamente son muchas veces engorrosos, son un lío y que hay que resolver y de algunos buenos procesos que todos sirven, pero no todos llegan a ser un producto verdaderamente para mostrar, para compartir. Muchas de las cosas que hacemos de bocetos, y especialmente cuando trabajamos en pintura intuitiva, son incluso, bueno, los cuadernos para tomar bocetos, para tomar notas, desde ya bocetos torpes, muy primarios, pero que en realidad, ¿qué hacen? Ir ordenando el rompecabezas creativo que estamos sintiendo, que estamos experimentando. En el libro, él comenta también que las personas que conforman el público, no solo quieren tropezarse con trabajos de calidad, también quieren sentirse creativas y ser parte del proceso creativo, olvidándonos de nuestro ego y compartiendo nuestros procesos, abrimos la posibilidad de establecer una conexión continuada con nosotros y nuestra producción, lo que nos permitirá darle una salida. Para que la conexión se produzca, tenemos que dejarnos ver, hacernos ver de verdad, ser auténticos, digamos de alguna manera. Y sí, totalmente, cuando comenzamos, por ejemplo, a hacer prácticas y ejercicios de pintura intuitiva, esa es una de las, justamente, de las propuestas. No pensar en el producto terminado. Y la pintura intuitiva funciona desde ahí. Por eso se vuelve tan transformadora y terapéutica. Y por eso cualquier persona que incluso no tenga técnicas, no sepa dibujar o pintar, puede comenzar a abrir su creatividad y plasmar cosas súper interesantes. Entonces la persona realmente se empieza a sentir muy satisfecha, comienza a sentir que está logrando algo, un montón de imágenes, visiones, trabajando con los colores. Y es nada más y nada menos que la creatividad. Bueno, me encantó esto, está muy ligado lo que él propone con el proceso que hacemos en pintura intuitiva. El tema de encontrar nuestra propia voz a través de conocernos. Esto es lo que propongo en las clases, en la práctica de pintura intuitiva. Pintar lo que nos está sucediendo, lo que está pasando en el taller, en nuestro rincón de casa, en nuestro rincón creativo. Bueno, espero que te haya gustado este podcast y te invito a que te suscribas y hagas clic en la campanita con tilde porque ahí te van a llegar los avisos de los nuevos videos y también podcast que voy compartiendo. Que te sumes a esta aventura creativa. En este momento, en la escuela, aunque se estén aproximando aquí, en mi ferio sur, las vacaciones, vamos a seguir todo el verano. Estamos con talleres espectaculares y con cursos de formación de pintura intuitiva, de chamanismo femenino y de tarot. También, en este momento, está activo un curso espectacular que va a ser para todo el año y te puedes sumar en cualquier momento de cábala por el profesor dictado por el profesor Rabino Isaac Tau. Así que no tienes más que escribirme para pedirme info y estamos aquí conectados y siguiendo este camino creativo hermoso. Que tengas una espectacular semana súper creativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!